Bueno chicos, pues ya son las 7, hermanos, como que actualización, no me cortes aquí Vamos a ver que tenemos hoy en este nuevo evento de centuriones, obviamente chicos el nivel respecto a los winter tiene pinta de que va a bajar Ojalá no, ojalá hoy el contenido sea una sacada increíble, pero por la calidad del equipo la verdad, solo se salvan 3 del equipo, el resto son una putísima mierda Pero, uy me he dejado la música, no pasa nada, la gente de Youtube no la está escuchando Gente, ¿qué os dije yo ayer con Zidane chicos? Hay que tener paciencia, ir poco a poco, tenéis un mes, ¿cuánto he tardado yo en hacerlo? Un día No, yo lo de, voy a guardar sobres para los totis, ¿cuántos sobres he guardado? Cero Hay que tener paciencia con Zidane, ¿cuánto he guardado a Zidane en la paciencia? Un día, de paciencia, solo un día Así soy yo En fin, gente, pero me lo he hecho sin gastar monedas, eso sí, me he quemado medio club He gastado 0 en monedas, pero muchas cartas que les tenía cariño se han ido a la mierda Pero bueno, es lo que hay chicos, hay que reciclar Pero he gastado 0 en monedas, eh, a la mierda Bueno, a ver que tenemos, a ver que nos dan chicos, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos en SBC algo nuevo, nada por aquí y nada por aquí, porque los centuriones es simplemente lo de marcar goles y tal y listo Vale Siguiente parada, tienda ¿Qué tenemos? Uy, me han vuelto a poner otro, ¿no? Me han vuelto a poner otro, sobre fundamentos Ya hemos abierto uno ahora Han vuelto a poner otro más Hemos abierto uno justo hace 5 segundos, gente Justo hace 5 segundos hemos abierto uno y me ha salido ¿Cuál es el que nos había salido chicos? Eh... ¿Cuál nos había salido tíos? No me acuerdo tíos Eh... Ah sí, Bardi Tenemos a Terrier Pero este, este me acuerdo de haber tenido yo un SBC de Terrier de POTM, ¿no? Terrier extremo zurdo 4 y 4 80 de agilidad, un extremo Pero tú, ¿qué quieres? ¿Que se gire hoy o que se gire pasado mañana? Tiene muy buenos números de tiro y de ritmo y tal Y 4 y 4, es Ligue 1 Pero, ojo, se va a girar pasado mañana, eh Eso sí Rasgo de tiro calidad Rasgo de pases con clase Que ahora se lo dan a todo el mundo casi Rasgo de clase Y le falta rasgo de tiro con exterior, eh Depende de lo que pidan, la verdad, eh Porque con esa agilidad 8, 3 y 8, 4, vale Pues es barato Con lo cual, siendo barato Pues bueno, no está mal Para alguien que quiere uno barato Vale, ¿qué tenemos por aquí? Algo nuevo Warstope Electro ¿Cómo que mejora de 100 jugadores? ¿Gana un sobre? Ah, que encima 20 son plata Que encima 20 son de plata Me estás vacilando Me está vacilando 100%, ¿no? ¿Algo más? Nada más, ¿no? Me estás vacilando, tú Sí, sí, claro, claro 85 de media Una de 83 Una de 84 Y una de 85 Que literalmente Las 3 plantillas Que vas a meter aquí Las 3 Es peor de lo que te va a salir En el sobre O sea, te está pidiendo 33 jugadores 33 jugadores de media alta Mira Te vas a fumar 45 millones de porros ¡Menuda estafa! ¿Pero qué es esto? Precisivamente son de plata ¿Qué es esto? Encima 20 son de plata O sea Hoy que dije Que va a ser el primer día Que ya Voy a empezar a guardar Sobres para los totis Justo el día de hoy Justo hoy Que dije que voy a guardar Sobres para los totis Este va a ser el primer sobre Que guardes para los totis 100 jugadores Y luego no me va a tocar Ni un toti Me va a tocar Ni su perra madre Madre mía Yo la verdad Que no lo recomiendo Gente No lo recomiendo Para nada Es un hasta Mendejo te pide aquí Un if y todo Con toda tu gara Básicamente ahora No me quedan ni medias ¿Cuántas medias tengo? Al menos para hacer Alguna planta ¿Cuántas medias tengo? Bueno A 84 y 83 tengo Pero no tengo más Es que me he fumigado Hoy todo Me he fumigado Hoy todo Pero bueno En este evento Yo os digo que Si os lo vais a hacer Por lo menos Esperaros de evento Este no merece la pena Al menos para que hoy Para que hoy haya Algo de calidad gente Como ese me lo voy a guardar Para los totis Y los que salen Para comprar en la tienda No te los puedes guardar Para los totis De lo malo voy a abrir El de 125.000 monedas Vamos a abrir este Para que haya algo De calidad Porque yo ya sabéis Que yo sin calidad No hay 7 Así que calidad Por lo menos va a haber Voy a recargarlo De la tarjeta de hoy Ya sabéis que estamos Sorteando chicos Todos los días Aquí en Twitch Dos tarjetas De 50 euros Vale gente Yo ese me lo voy a guardar Para los totis A ver si suerte Con 100 jugadores Pero que 20 sean de plata Es un atraco Como una catedral Es un atraco Increíble macho Voy a pillar el código El código es Este Copiar Y lo canjeo aquí Otros dos códigos Vamos a sortear hoy gente Para subs Así que quien puede usar Ahora mismo el chat De los que estáis en Twitch Estáis participando en En esas dos tarjetas De 50 euros Son internacionales Para cualquier plataforma gente Así que podéis participar Todos los que queráis suscribiros Vale chicos Los que podéis usar el chat Participáis Pero si telita Es una de las mayores estafas En sobre 100 jugadores Que he visto en mi vida Pero bueno Yo cumplo gente Y digo Que voy a empezar a guardar Para los totis Todos los sobres que salgan Y todos los que salgan Aunque sea una estafa Como este Me lo voy a hacer igual Vale Canjear código Pegar Control V Continuar Canjear Por lo menos Para que tengáis calidad Voy a abrir la estafa Esta que ha salido ahora Pero bueno Vale Vamos a comprar esto Quito un segundo La esta Para que no veáis Mi contraseña Vale Pongo la contraseña Y vamos a abrir El sobre ese Por lo menos El de los centuriones Pero madre mía Madre mía Ya os digo Gente Va a ser la primera vez Que no recomiende Un sobre Pero es que Por ninguna circunstancia Es que no merece la pena En ningún aspecto Ni te asegura media El sobre de 100 jugadores Es que no te asegura ni media Ni media te asegura Es que prefiero pagar 125k por esto Que por el sobre ese Tremenda estafa Chaval Bueno Camina Tony Cross Bueno Tenemos otro centurión Vamos Tengo tres centuriones Tres mierdas Vaya mierda De centuriones Han sacado Vaya mierda Me han tocado Los tres peores Centuriones De la historia Pero bueno De lo malo Intransferible De lo malo Intransferible También para el SBC Mira Es que La gran mayoría De estos Se van a ir En el SBC De hoy No lo hago En el vídeo En el SBC De hoy Básicamente Porque lo voy a abrir En los totis Este sobre Pero madre mía Por eso no merece la pena Perder tiempo del vídeo En hacerme este Porque va a ser para los totis Pero tremendísima estafa Madre mía Chaval Ahora en directo Si que me lo voy a hacer Voy a dejármelo hecho En el SBC Pero ya empezó La época de guardar Para los totis En estos equipos Porque en total Estos centuriones No merecen la pena Abrir sobres Es que Solo son buenos Neymar Ben Yedder Y si me apuras Muchísimo Ah no Neymar Ben Yedder Kimpembe Y si me apuras Muchísimo ya Jordi Alba Y Arnold Pero buenos Buenos en plan Top Neymar Kimpembe Ben Yedder Y ya O sea El equipo es una Tremenda mierda La verdad Sinceramente No Bardi no Si Bardi me tocó Vale 100k Y no se gira El Bardi Tampoco es Una maravilla El Bardi Es utilizable Pero utilizable No cuenta como calidad Así que bueno En fin gente No hagáis ese sobre De 100 jugadores Tremenda estafa Yo me lo guardaré Para los totis Y los totis veréis Como es una mierda Y me tocan todos De 80 de media Porque no te aseguren Ni media Es una estafa increíble Pero bueno Hoy empezamos A guardar para Para los totis Gente Vamos ahora ya ¡Gracias! ¡Gracias!